El país está en alerta y nosotros estamos con ustedes. El coronavirus no perdona ni al Congreso. Hablamos con Mario Díaz-Balart, el primer congresista contagiado. Y no solo los mayores mueren. La Organización Mundial de la Salud advierte, cada vez más jóvenes caen gravemente enfermos. El coronavirus avanza y a su paso absorbe la vida de nuestras ciudades. Las calles están desiertas. Las imágenes se repiten en Nueva York, en Chicago, en Las Vegas. Las imágenes, negocios, restaurantes, parques. Todos tienen un cártel en común. Cerrado hasta el nuevo aviso. La recomendación es que también ellos se cuiden ahora. La Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud. que provocarán un empobrecimiento generalizado de la población por parálisis de un país entero. La razón por la que viene hoy es a platicar del cubrebocas. Acerca del uso de cubrebocas, no se tienen síntomas, los pilares de control de infección para SARS-CoV-2, que es higiene de manos. No tocar nuestros ojos, nariz y boca para evitar esta autoinoculación y mantener una sana distancia. Fue financiada por el Instituto Carnegie y las fundaciones Harriman y Rockefeller, siendo esta última la misma que en el año 2010, junto a la Global Business Network, consultora especializada en planificación de escenarios futuros, describiera que la irrupción de una pandemia causada por un poderoso virus serviría como catalizador para la exposición de un Estado policiático, dejando infectado al 20% de la población mundial y devastando el comercio mundial, el turismo y la producción de alimentos. Siendo en esa proyección, curiosamente China, el país que saldría mejor parado por haber ordenado una cuarentena obligatoria, describiendo hace 10 años que se impondría el uso de cubrebocas, el chequeo de temperaturas y un sistema férreo de vigilancia sobre la población mundial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!